Eh, pensando más allá que solamente la situación, ¿cómo pudieras ayudar a una persona que está pasando por esto? Porque en este caso, por ejemplo, ella no lo ve. Podrían ir a terapia de pareja, pero ¿ustedes creen que un hombre musulmán, machista y todo lo que ya sabemos de él, este, iría a terapia de pareja con ella? ¿Ustedes creen que un hombre musulmán, machista y todo lo que ya sabemos de él iría a terapia de pareja con ella? La chica mexicana que vive en la India, en específico musulmana, porque hay varias chicas mexicanas que viven en la India, pero estamos hablando de la que es musulmana. Pues esta chica empezó el Ramadán, empezó la semana pasada, el ayuno y pues sus blogs diarios, todo lo que siempre hacen, ¿no? Así es de que durante un videoblog, el videoblog iba normal, iba completo, todo maravilloso, todo como ya sabemos. Y resulta que esta chica fue a hacer la compra, regresa, regresa con todas las bolsas, regresa con las cosas y ya, pues todo normal, ¿no? Se ve que ahí anda su hija, está ella en la cocina y en eso llega el esposo, le empieza a preguntar cosas, ¿no? La verdad es que no sé qué le pregunta porque no hablo Indy. Y este, y se asoma como a ver qué fue lo que compró, se acerca a la mesa, agarra unos dátiles y dice que cuánto le costaron. Y ella le contesta, bueno, pues lo que le costaron, ¿no? Así es de que en ese momento, después de que ella le responde cuánto le contestaron, le empezó a gritonear, o sea, de verdad que yo estaba en shock. En shock en la manera en la que él empezó a gritonear por el costo de los dátiles. Y en ese momento, pues ella, tampoco es que se quedó callada solamente a su favor y no me maten por esto, pero no sé, en una situación así, muchas otras se podrían quedar calladas. En este caso ella no, sí le contestó, trató de defenderse, pero empezaron a discutir. La niña estaba en medio, entonces la niña como que trató de aligerar la situación de, mira papá, esto. Y ellos siguieron peleando, en eso él agarra los dátiles, los avienta a la mesa, pero así con un odio de aventando las cosas, ¿no? Así como cochinero esta, una cosa así. No sé qué dijo la verdad, no sé, ni siquiera se dijo algo. Y agarra y se sale de la cocina. Para esto ella regresa, tiene la cámara aquí y se pone como a cortar o hacer algo en la cocina. Y tenía una cara, una cara de molesta, enojada, porque pues su esposo le acababa de gritar. Y por el otro lado, el lenguaje corporal de él era de agresividad, violencia. Pues sorry, no hay otra palabra para decirlo. La verdad es que la situación estuvo muy, pero muy complicada. Y inmediatamente después, el video se estrenó, todo normal, todo perfecto. La gente se percató de esto, lo estuvo dejando en los comentarios esta situación. ¿Y qué creen que hizo? Agarró y editó el video. Después de que edita el video, pues obviamente en ese momento hay personas que lo grabaron, hay personas que lo resubieron a YouTube. Y el video por ahí anda por la red. No sé dónde, pero por ahí anda. Y si alguien lo tiene y lo quiere compartir aquí en la comunidad, bueno, pues lo pueden compartir, ¿no? Porque ahí está en la red. Pero aquí ustedes saben que por copyright yo no lo puedo compartir. No lo voy a compartir. Vamos con los comentarios, a ver qué es lo que dice. La más dramática de todas. Los dátiles, sí, los dátiles. La chonel maltratada. Don Fodongo que se asoma. Pero a ella le encanta. El domingo. Me dio tanta... Ella, su corta edad, quiso... Ay, sí. A mí también me dio mucha ternura la niña. Y la verdad es que... Luego pasas el link. Acá por TikTok están diciendo que pase el link. Este... Dice... Me dio tanta ternura ver a la niña así. La verdad es que la niña se veía como en una situación complicada. Y creo que fue la única madura en esa situación. Y la verdad es que cuando vi eso, me acordé muchísimo del libro de Janet McCarty. Y Janet McCarty dice eso, que sus papás siempre se peleaban y que cuando su mamá se ponía muy intensa, porque en este caso era la mamá la que gritameaba y así este tipo de situaciones, ella siempre trataba de intervenir y siempre se metía como para calmar a su mamá porque sentía que era su responsabilidad. Entonces, no pude... No pude dejar de acordarme de esta situación. El marido estará enojado de tanta... Pues la verdad es que no lo creo. No hay razón por la cual este... Tu esposo te deba de tratar así. Normalizando el comportamiento. Ah, para allá vamos. Este... Con desprecio los aventos. Sí, fue así de... Ay, no, no, no. De verdad que... Complicado. Eh, rol en el video, no. Yo no tengo el link. Yo no sé dónde está. Que es que aquí no sé. Porque en el momento que tú estás grabando el video, que tú estás editando, porque en este caso pues ella edita, pues tú ves que dejas y que no. A veces te dices, pues esto no fue tan malo, ¿no? Y lo dejas. O a veces dices, ay, esto la regué y ya, lo quitas, lo editas, ¿no? En este caso yo no sé si esto siempre sucede y para ella es muy normal y por eso lo dejó en el video. Y ya cuando vio la reacción de la gente fue en el momento que lo editó. O, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Porque además al siguiente día sacó un video hablando de esta situación y normalizando y justificando que no, que no le gritó. Y es de, a ver, todos vimos que sí te gritó. Y esto va más allá de solamente esta situación en particular, porque no nada más ahí pasa. Como me lo acaba de decir una gatita que le gustó el bacanal, yo fui una de esas niñas. Claro, pues si vivías con unos papás que siempre se estaban peleando, tú como niño, aunque no tienes la responsabilidad, pues llegas y tratas de mediar la situación, ¿no? Bueno, tal vez lo dejó por vistas acá. Esa es una de las teorías conspirativas del Team Malpensados. Y la verdad es que no lo sé. Pero, por ejemplo, en este caso, pues no nada más sucede con ella, ¿no? Obviamente en la India, pues es, con la religión que ellos tienen y con toda esta situación, pues es más fácil que suceda. Porque, pues sí, los hombres son muy machistas, pero pues tampoco es que nos vayamos muy lejos. Aquí en México, ¿cuántas personas no hay así, no? O, por ejemplo, como yo les he contado, pues yo nací en el norte de México. En el norte de México, el machismo y toda esta situación está a la orden del día. Y me tocó llegar a verlo en varias ocasiones. Y, este, no es que a mí, por ejemplo, mi pareja me lo haya hecho. Pero, pues sí, alguna vez, este, no sé, me llegué a pelear con alguno de mis hermanos. Porque mi hermano me gritoneó. Y, pues sí, la verdad es que yo no me dejaba. Este, y la situación se volvía tensa, ¿no? Entonces, esta es la situación. Que no nada más es algo que le sucede a ella. Es algo que le puede suceder a muchísimas personas. Le sucede a tu prima, a tu hermana, a tu vecina, a quien sea. ¿Y cómo las puedes ayudar, no? O sea, pensando más allá que solamente la situación. ¿Cómo pudieras ayudar a una persona que está pasando por esto? Porque, en este caso, por ejemplo, ella no lo ve, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿ustedes qué harían? Si estuvieran en esa situación, ¿qué harían? Y si me dicen, lo dejaría de una. Creo que no es tan fácil. Creo que la situación que está ella, si nos ponemos en sus zapatos, creo que no es tan fácil como dejarlo. O no lo sé. A ver, díganme. Díganme ustedes, ¿qué harían? Una pena por la nena, pero su mamá ha permitido eso. Sí, es la que debe tratar, la debe tratar peor de lo que se ve. Ese es el problema también. Que no nada más es lo que vimos. Si para ella eso es como normal, imagínense lo que no, lo que pasará en la realidad que no hemos visto. Dice, con Hacienda le lo dejó a propósito. Tal vez lo tiene normalizado. Yo creo que lo tiene muy normalizado. Y para ella es normal. Dijo que lo borró por otra razón, que no se dio cuenta. Al parecer tiene otro gato que salía en el video. Sí, eso sí lo vi, pero la verdad es que a mí no me pareció relevante lo del gato. Me pareció mucho, pero mucho más relevante. Tanto la actitud de él, la actitud de ella y lo peor, la niña. O sea, de verdad que la niña. Y es una de las veces que, o pocas veces que, no sé, como que su caso me hizo empatizar con ella. En el sentido de, ¿qué está pasando para tener que aguantar esto? O sea, tratándome de poner esos zapatos. Eh, quizá él se enojó porque al parecer los dátiles estaban caros, pero es dinero de ella, no de él. Ella lo gana, que se lo gaste. Exacto, ese es otro, ese es otro tema. Totalmente complicado. No importa de quién era el dinero, así lo hubiera comprado con dinero de él. No debe hablar así. Es que ese es el punto, no debería de dejarse. Y, pero, ah, al final, por acá dicen contexto. Estamos hablando de una chica que expuso en un videoblog, al parecer por accidente, que el esposo lo gritoneó, su comunidad se le fue encima. Y estamos debatiendo qué harías tú en esta situación. Porque tiene una hija pequeña, como de 10, 11 años, y la niña se metió a calmar la pelea. Entonces, como que la situación está más complicada que solamente esa pelea. Tal que la maltrate a ella, lo haya culpado, siempre aparentando una vida feliz. Eso es lo que más me consterna de esta situación. Que al final, ella, bueno, eso no es al parecer, eso es un hecho de que tiene años aparentando una vida feliz. Pero, quién sabe, o sea, quién sabe si el hombre con ese mal carácter y con esa, pues, con esa grosería que le hizo. O sea, se ve muy agresivo. La verdad es que se ve muy agresivo. Y, aparte, ella sola en un país como la India, donde normalizan el maltratar a las mujeres sin familia cercana. O sea, de verdad que puede estar en peligro. O sea, puede estar en peligro y simple y sencillamente no lo ve. Qué triste situación. La verdad es que sí. Yo, después de ver eso, empaticé con ella por el tema del maltrato. Porque lo vi, o sea, no lo vivía en primera mano en Tijuana, pero sí lo vi muy de cerca con, pues, familiares, amigos, situaciones. Porque, lamentablemente, allá, pues, el machismo está todavía. Bueno, tiene muchos años que no iba allá, ¿no? Pero cuando yo vivía allá, la situación estaba complicada y para uno es muy fácil decir, ay, pues, déjalo, ya, no pasa nada, ¿no? Pero si vemos como todo el contexto y todo lo que hay alrededor, pues, no es como tan fácil decir, ya, déjalo y ya, o sea, no sé. Creo que hay cosas que van más allá de esto, ¿no? Este, dice... También se escuchó que él criticaba a la señora que le ayuda por no haber cocinado mucho Dal. Dijo que era... Dijo que era muy inteligente al hacer comida para cuatro o cinco días. Dice, pero no será que es lo que ella quiere, ganar más vistas. Sí, o sea, al final de cuentas esto le trajo vistas, pero qué precio. O sea, acabamos de hablar como, por ejemplo, del caso de Ana Pravo, que dijo, o sea, al final sí, sí es cierto. YouTube me daba vistas, pero a cambio hay que exponer mi privacidad, exponer todas estas cosas que al final me di cuenta que ni siquiera era lo que quería, ¿no? Es un tipo, ese tipo es un arrogante, bueno, para nada, no hace nada y todavía se pone sus moños. ¡Eso es lo peor! ¡Eso es lo peor! Yo hace pocos años me independicé de mis padres, me fui a vivir con mi novio a una ciudad lejos. Es la época en la que más sola me he sentido. No imagino estar con alguien que encima me maltrata. O sea, esa es la situación que, por ejemplo, en este caso y en mi caso también, este, igual. Hace muchos años yo dejé la ciudad de Tijuana para venirme a la ciudad de México. Toda mi familia está allá. Y exactamente, o sea, al final yo ya tenía una relación con mi ahora pareja. Y este, y durante, pues, todos esos años nos llevamos muy bien y estuvo bien todo, ¿no? Entonces, pues, cuando decidimos venirnos para acá, pues, al final de cuentas yo no sabía si iba a cambiar o qué iba a suceder, ¿no? Pero, bueno, pues me aventé el volado y dije, lo peor que puede pasar es que me regrese. En este caso, pues, ya cumplí nueve años por acá y no pasó nada. Pero sí, o sea, cuando yo me vine para acá también fue el cambio tan radical, el estar lejos de la familia, aunque también había sus situaciones, tampoco les puedo decir, uy, todavía era color de rosa. Había sus situaciones, pero aún así los extrañas, ¿no? Entonces, el hecho de que estés sola en otra ciudad, porque en este caso no es otro país, es la misma ciudad, como le está pasando a Ale, pero, pues, si estás con una persona que te quiere, que te apoya, que te empuja, pues, es mucho más fácil salir adelante y no es tan fuerte mentalmente para ti. Pero en este caso, pues, es todo lo contrario. O sea, ella se cambió de país al otro lado del mundo, con tres hijos, estando sola por allá y, al final, pues, tener que estar lidiando con esas cosas. O sea, de verdad que, ay, no sé, no sé, debe de ser muy, muy, muy. Honestamente, no entiendo cómo se fue Guadalajara para la India. A mí, explíquenme por qué yo ya estuve con un chico de la India y nada que ver. ¿O será que él tiene de... que él la tiene de... pues, no lo sé. La verdad es que yo creo que también es que estaba muy joven y fue muy fácil para él engatusarla, ¿no? ¿Qué importante es esto que estás diciendo, Wita? Muchas veces se culpa a la víctima por aguantar sin ver que hay todo un ciclo de manipulación mental y emocional detrás de someter a una mujer. Sí, la verdad es que sí, como les digo, o sea, tú puedes decir, déjalo, ya, y tan fácil, te complicas la vida, pero no es tan fácil. O sea, para empezar, ella ni siquiera puede sacar a sus hijos de la India. O sea, así, así se las pongo. Este, ella no lo va a dejar, lo sabemos. Es demasiado arrogante y primero muerta antes que dejarlo libre porque en su cabeza hueca piensa que se va a ir con la esposa. Hay que trabajar mucho en ella y mucho en su mentalidad para poderlo dejar. Pero algo que, por ejemplo, en este caso a ella en específico no le ayuda es el tema de la religión. O sea, la religión la tiene sumida en esta situación en el sentido de que, pues, es una religión machista, sorry, pero no es lo que es. Aunque me cuelguen los comentarios de siempre atacando al Islam, ¿no? Pero, pues, al menos como ella lo vive y lo que nos ha mostrado en sus videos es una religión sumamente machista. Entonces, eso para que ella lo deje es muy complicado. Que también, esa es otra cosa. Podría dejarlo sin necesidad de regresarse a México y sin necesidad de sacar a sus hijos del país. Pero también hay otra chica que también estaba en la India, estaba en una situación complicada y sacó a sus hijos del país. Sí le costó, pero lo sacó. Yo creo que no es opción dejarlo. Ella eligió y ahora le toca lo que le toca. Pues sí, pero al final de cuentas fue una elección de hace 10, 12 años. O sea, de hace 10, 12 años a la fecha, pues, las cosas pudieron haber cambiado. Y es solamente, pues, trabajar en su mente, ¿no? Eh, más bien no quería que veamos el gato rojo que tiene. Solo les digo una cosa. Eh, si me lees, acúdete. Somos seis bastagos en la pareja de mom y dad. Solo salimos corriendo a los 18 sin mirar atrás. Las heridas mentales son profundas. Sí, esa es otra cosa que tienes mucha razón. Al final, una cosa es lo que mamá y papá se peleen y todo lo que tú tienes que vivir alrededor de eso. Y el hecho de que exactamente, o sea, a los niños les dejas unas heridas terribles. Y pues sí, heridas que a veces ni siquiera a los 40, 50 años sanan. Sí, ellos no trabajan en eso, pero vienen hechas por los padres. O sea, desde la infancia y desde la casa. Y a veces, por ejemplo, las parejas dicen, no, mejor con mi esposo. Pero qué tal que es mejor ser hijo de padres divorciados antes de estar viviendo todo eso, ¿no? Eh, nunca va a reconocer que la maltrata y ella lo ha normalizado. Es que tendría que trabajar en ella. Eh, pues sí, ahora ni modo que se aguante. Eh, es que no creo que las cosas sean tan blanco y tan negro. Puede haber grises en medio. Eh, le estamos dando para sus dátiles. Eh, qué pena que la hija presuntamente esté creciendo en un lugar donde se normaliza la agresividad. Ojalá que esa niña no caiga en relaciones abusivas por pensar que es lo normal. Eso es lo más complicado. Y esa es otra cosa que, por ejemplo, en la religión que ellos tienen, o sea, la niña está nada de usar hijab. Y al final dicen, ay, sí, es que la niña lo decidió. Pero la niña, ¿qué? O sea, la niña a sus 12, 13 años va a decidir usar hijab. ¿Por qué? Pues porque la mamá lo usa, porque la abuela lo usa, porque la tía lo usa, porque todas están en esa religión. Y si ella se niega a usarlo, pues va a empezar, la van a criticar. Y en segunda, la gente a su alrededor la va a atacar. Y pues sí, yo creo que la niña, pues al final va a salir con que ella solita decidió usar hijab. Y ese pobre niña. O sea, la verdad es que ahí creo que la que más riesgo está, porque al final ella tomó su decisión, ¿no? Bueno, los niños, pues son hombres y hasta cierto punto, pues están en un país machista. Pero la niña, o sea, y la niña. En España, esas relaciones de españoles con extranjeros están llenando los juzgados y quebraderos de cabeza por los secuestros de menores. Es que debe ser muy complicado. Mi sobrinito a los 18 despegó su cohete hasta el otro lado del país y ni su dirección quiere compartir. Exacto, y es lo que les digo, este tipo de situaciones las vemos en todo. O sea, la estamos viendo expuesta en redes sociales, pero la tenemos alrededor lamentablemente, ¿no? Ya me compré mis dátiles con mi dinero, por dos. Este, y yo pienso, pienso. No creo que pueda irse con los niños, yo tampoco. Yo creo que sería muy, muy difícil. Hay empresas que, a cambio, localizan a los niños en los países con los que se los han llevado y cuando la expareja extranjera se despida, secuestran al niño para devolverlo al padre español. Sí, debe ser muy complicada esta situación. Ya publicó su vida hermosa, ahora da explicaciones normalizando situaciones como la agresividad, machismo y no sabemos qué más. Ese es el problema, que por no pedir ayuda y por no retroceder y por no aceptar que, pues en su momento, presuntamente la pudo haber regado, pues al final, ¿qué es mejor? ¿Aceptar que la regaste y que la situación, pues se te salió de las manos y estás viviendo, pues un maltrato y ya no quieres vivirlo? ¿O aguantar de tu orgullo y seguir con esa relación abusiva y manipuladora? No sé, ¿qué elegirían ustedes? La verdad, la verdad, ¿qué elegirían ustedes? La religión musulmana es la de dos religiones más grandes. Yo no sé por qué no lo pone a trabajar. Yo creo que ya eso de que trabaje o no pasa a segundo término. O sea, ya a este punto, si ya en todo el tiempo no lo, no, no ha trabajado ya, a este punto ya, ya, ya fue. Ay, este, no quiere que entre a la tienda de costumbre, por algo serán de ser miles de rupias. Ah, el disque amigazo. Dice, no sé en la India, pero aquí en México no se puede sacar a los niños del país y no firme al papá. Sí, de hecho, yo tengo una teoría conspirativa de que cuando vino a México, él no le permitió otra vez a los niños. Dice, en la India los musulmanes son minoría, la más grande, pero minoría, al fin, por eso vive en el norte, cerca de Pakistán, donde son mayoría. Pronto se viene el video de su príncipe regalándole un dátil de chonel, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ay, se pasan. Yo tratando de ponerme seria y ustedes que me hacen reír. En la India sí pueden salir con los niños, sí, recuerden a la peruana que ahora vive en Italia. No, de hecho, ella, ella sí lo sacó, pero según yo fue porque le puso una denuncia por maltrato y pidió asilo. O sea, no fue así de, yo lo saco porque quiero, no, fue un proceso legal complicado. Hola, esos esposos de esos países no respetan a las mujeres para nada. Ah, es el dueño. Y ese súper yo lo veía hasta hace dos meses. Iba ahí, este, ella no está bien emocionalmente y la alba acá la perjudica más muchísimo. La verdad es que muchísimo. Eh, ¿qué pasó? ¿Sanían pruebas de algo? ¿Qué onda? Este, la semana pasada subió un video, un videoblog normal, donde, eh, pues básicamente se vio a su esposo un poco agresivo con ella. Y ella lo que hizo fue normalizarlo, editar el clip y decir, aquí no pasó nada, esto es normal. Eh, la ex-68. ¿Cómo que la ex-68? ¿Dónde están esos likes? A ver, a ver, dejen su cuota. Les voy a dar un minuto en lo que tomo agua para que dejen su cuota. ¿Cómo que 68 apenas? A ver, ¿de qué estamos hablando? Ay, yo también siento que fue por eso que no trajo a los niños más que por el dinero. Sí. Debe de ser espantoso meterte en batallas legales en un país que no es el tuyo, ni siquiera conoces el idioma, o sea, para empezar, ¿no? Con la justicia que ningunea a las mujeres y sin apoyo familiar local que te ayude. Exactamente. Esa es la situación que yo creo que más allá de todo lo que ha hecho las redes sociales, esto debe estar en una situación sumamente complicada porque no debe de ser fácil sacar a los niños del país. Está sin apoyo y esa es otra cosa, que como toda la familia de él son musulmanes y ella es extranjera además, pues yo creo y pienso que muy probablemente la minimizan o la ningunean o pues simple y sencillamente no la apoyan. Y si por ejemplo hay algo que a ella no le gusta o que ella pues se defiende, la gente alrededor la baja y es, este, tienes que hacer esto porque esto es normal, ¿no? Este, dice, se puede hacer por varias figuras legales, como la que se fue a Italia, esa mujer primero, mamá, qué mujer, se fue de una mala relación, pero con los hijos, sí, la verdad es que sí. En Estados Unidos tampoco puede sacar a los menores del país sin autorización del papá, pero ella jamás lo va a dejar a él, prefiere vivir mal, pero con él. Si ella quiere puede buscar ayuda, en España no puede sacar a los niños sin autorización de ambos padres y la policía está atenta a pillar cualquier cosa rara que vean. Eh, el problema es que dudo mucho que ella lo quiera dejar, necesita llevar a una terapia para que reconozca que no la debe de tratar así. Es que también, ajá, a eso es a lo que voy, no podemos ser tantajantes de ya déjalo porque está mal, ¿no? Podrían ir a terapia de pareja, pero ¿ustedes creen que un hombre musulmán, machista y todo lo que ya sabemos de él, este, iría a terapia de pareja con ella? Pues en ese sentido es de admirarse, pone primero a los hijos que a ella misma, pero debería de correr al tipo de todas maneras, ella lo mantiene. Eh, yo lo he hecho, he ido a Europa, Latam, México y sin autorización escrita, solamente Karadá me dio problemas. Ella no dejará a su príncipe, si no es por amor, se quedaría a su lado por arrogancia y no por dar la razón a quienes han advertido sobre él y no darle gusto a la primera esposa. Aquí dicen, dos, 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 qué bueno que lo has hecho, te ha ido bien, qué bueno lo que has hecho, te ha ido bien. Eh, jamás iría a timera de pareja, mira, si gastaría dinero en eso, prefiere pagar los sátiles, ay, sí, ya lo sé. Eh, no, pues la tiene difícil, pero ella muy cuerda, no está, y no hace nada, nada, nada por buscar ayuda, ella tampoco va a ir a terapia, al final son tal para cual, lo único feo es que los niños están creciendo en ese ambiente, sí. ¿Creen que si ella le pone un ultimátum de, o vamos a terapia de pareja, o te dejo, iría? A ver, opción tres, con el ultimátum, tal vez, o tal vez no, no lo sé. No lo sé, pero creo que, eh, Pati, esa amiga está más, no lo sé, no sé quién es esa amiga, no va a ir, o sea, bajo ninguna circunstancia. Eh, Pray for, príncipe, se gastó los ahorros, la Chanel, carísima de París, ya no le quedaron rupias para los dátiles a Chanel, o dátiles, las dos cosas no pueden ser. Sigue siendo dos, ay, no. Eh, ella tiene síntomas relacionados con el síndrome de estocolmo, sí, sí puede ser. Eh, este tipo es nefasto y jamás va a ir, jajaja, jamás va a ir si ella está, no, jamás va a ir si ella está enferma. Eh, al menos di, ¿cómo se llama el video? Es que ya lo cortó, algo así de Ramadán, segundo día, una cosa así. Eh, pues algo se ha de verdad, o cuenta la psicóloga de la escuela, o la niña le dijo algo, por eso estaban yendo a terapias los niños. O sea, ay, terrorita, ay, bueno, no sé, estoy dando opciones. Eh, ya no hay nieve, eh, ya no hay nieve y la construcción, ay, no lo sé. Eh, este, dice, yo le recomienda, yo le recomendar a Chonel una pasadita por el canal de Dr. Iñaki Peñuel, experto en cómo manejar e identificar psicópatas narcisistas. La psicóloga ecuatoriana se tapa casi toda la cara, él no iría, esos hombres solo respetan a la mamá. Ah, sí, puede ser. Eh, que me lo pida en Instagram, va via aplicado. No, para los musulmanes la terapia no es una opción. Y que sí es una opción, este, que Dios te haga cambiar, o cuál es la opción. Este, ahí me piden el video en privado. Vaya psicóloga. Ah, el problema es que en esos entornos, en esos entornos tan machistas, ultra religiosos y tradicionales, hay reticencias a aceptar el valor de la salud mental. Lo ven como cosas débiles de mujeres, tonterías modernas. Eh, sí. Ella no tiene empatía con la primera esposa, la sigue criticando, no le importa lo que le hizo al marido, así que por eso tampoco deben de ver mal que la maltraté. No, yo ahí difiero, porque al final, sí, o sea, sí es cierto todo lo que ya pasó, de eso estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo que hizo todo lo que hizo. Pero, viéndolo más allá, creo que no está bien, bueno, no creo, estoy segura, no está bien que un hombre te maltrate de esa manera, te gritonee, te aliente las cosas, y haga ese tipo de cosas. O sea, bajo ninguna circunstancia, debes de aceptar esto. Eh, no hombre, el papá de Ana les dio una TV y van a tener para un bolso de ese precio. Este, sí, la es porque tienen, no entiendo cómo esas mujeres pueden casarse con esos hombres de esos países, yo tampoco, yo tampoco. Se le hicieron caras los dátiles, eso comprueba que él jamás compraría ni siquiera una chonel. No, y aparte, sí es cierto, o sea, el hecho de gastar en una terapia, uy, no. O sea, sí, estaban peleando por unos dátiles, tienen razón. Eh, está tan enferma que no supere lo de la bolsa falsa que ahora vive mostrando bolsas, lástima. A ella le gusta esa vida, de esa vida falta de amor. Creo que le hace falta, pues, alguien que la guíe, o sea, un apoyo, pero un apoyo verdadero, ¿no? Un apoyo y una guía real, eso es lo que yo creo. El papá le compró la lavadora cuando fue ahora a la TV para los niños, y creo que chilla tanto para que el papá le compre su camioneta. Ay, pues sí, pero una cosa es una lavadora y una tele, y otra cosa es la camioneta, no lo sé. Ya lo había hecho desde que vivían en Delhi, cuando le aventó los cosméticos. Sí, de hecho, creo... Eh, déjenme tomar agua. Creo que sí, en una ocasión ella le hizo una broma, una cosa así, y él se puso igual de agresivo. Sí, es cierto. Dice, creo que tiene una autoestima por el piso. Es que eso es a lo que iba. Lo primero que tendría que hacer es trabajar en ella. Una vez que trabaja en ella, pues ahora sí, este, poder tomar una decisión. De verdad es una decisión bastante difícil, pero sí lo haces desde el amor propio y trabajando en ti. Pero si no trabajas en ti, pues no hay forma, ¿no? Este, dice... ¿Qué fue lo que pasó en el video? Este, denme resumen, please. Pues, eh, en un videoblog se le fue un fragmento, bueno, sí, unos minutos, donde el esposo la gritonea, sus seguidoras se le fueron encima y, pues, ella salió a defenderlo. Eh, dice... Le va a llegar la camioneta en mayo y después dio que era todo... Ay, dijo, sí. Eh, ¿cómo así para los musulmanes la terapia no es opción? Ay, ya sé, yo estoy igual. Eh, ¿no van a estas sesiones? Sí, ¿la necesitan? No, porque son cosas del diablo. Este, ya está claro que la cartera era una imitación. Ahora entro en una obsesión con los bolsos. Ahí te deja claro que ella no está bien. Además, esa amiga alma le ayuda a obsesionarse más con los demás. Sí, la verdad es que sí he visto que hasta hable y hable de los bolsos, pero fue así de... Ay, ya, qué flojera. Una cosa son dos o tres lives hablando de eso en el Inter, en el live, y otra cosa es darle, ya, pelota a eso, ¿no? En una fiesta de la embajada a ella le tocó pegarle la piñata y él la grababa y se burlaba de ella diciéndole patética. Sí, yo creo que el tema de las costumbres deben de pesar bastante en la religión. Yo creo que sí. Pero bueno, pues esto es lo que ha estado sucediendo con esta chica mexicana en la India. Y pues, pues vamos a ver, o sea, vamos a ver qué es lo que sucede, porque pues al final a mí me parece que bajo cualquier circunstancia no está bien. Y bueno, pues, como les digo, esta semana va a haber tres lives, el día de hoy, el día de mañana y el día jueves. Voy a estar haciendo dos lives a la semana, este, seguritos. El tercero va a ser como extra, por decirlo así. Y qué les parece si dejamos los en vivos los días lunes y los días jueves, a ver qué les parece. Y por ejemplo, esta semana, que sí puedo, mañana me conecto. Si la próxima semana no puedo, pues va a ser lunes y jueves. ¿Cómo ven? Eh, Chicken Next le dice, voy a buscar el video, el único que puede entrometerse en ese matrimonio es Dios. Así que ni modo le toca cargar con su cruz. O sea, es que creo que, o sea, sí, desde su religión sí, pero creo que no es tan negro y blanco. Creo que más bien deberá de ser, este, un gris, ¿no? Un gris en el intermedio. Y bueno, pues, además de esto, como saben, este, el indio se debe creer que es Brad Pitt, la manera que está, se obsesionó con él. Sí, pero creo que es porque no ha trabajado en ella. Este, y bueno, es, al rato va a decir que así es la cultura de allá, que por eso no entendemos. Este, o que así es su religión, ¿no? Que eso dicta la religión. El hombre la puede maltratar. Bueno, tú muy bien, Guita. Sí, este, como les digo, la próxima, esta semana vamos a hacer tres. La próxima semana hacemos dos y, bueno, ahí les voy diciendo. Lo, lo dejamos para lunes y jueves, los en vivos. Les voy a seguir subiendo videos en el segundo canal. Recuerden que tengo un segundo canal que se llama La Guita. Y ahí estoy subiendo videos acerca de estafas. Y estos días libres estuve investigando muchísimo. Y estoy investigando acerca de las estafas amorosas, que de verdad es toda una mafia. O sea, yo estoy en shock. Estoy en shock de la mafia que es todo eso de las estafas amorosas. Les voy a traer un video súper investigado y editado al respecto. No sé si esta semana o la próxima, pero ya, ya estoy trabajando en él. Sí, exactamente, no se les olvide dejar su like. ¿Dónde están esos likes? Aquí se llega, se deja su cuota. Y luego entra el chismecito. Dice, no, Nick, hasta patrono le dice a Nati también cuánto que la mujer lo gobierna. Y esa vaina le gusta. Usted muy bien, Guita. Y, bueno, pues, como les digo, mañana nos conectamos, el jueves también. Bien, y este, y recuerden seguirme en el segundo canal, que es La Agüita. Ahí estoy subiendo un video a la semana donde les estoy hablando de estafas. Y la verdad es que también estuve investigando acerca de las criptomonedas. Y es otro tema que da para mucho, para muchísimo. Que también ya les tengo programados dos videos con ese tema que está intenso. No me salen las cuentas, me andan faltando muchos likes. ¿Dónde están esos likes? A ver, a ver. Este, menos mal que Suni y a Nick por dar un toque normal de hombres indios. Sí, lo que pasa es que ellos son hindus. Este, chao, bellas, hasta mañana. Feliz, sí, el mío fue el primer like. Este, lindos sueños para todos. Sí, muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos el día de mañana. Adiós, chao.